En el caso del adulto mayor, la invitación es que se abran, hablen qué es lo que sienten, expresen sus emociones respecto a la sexualidad. Si les falta una pareja, en el caso de los que son viudos, esos temas tabú tienen que derribar esa barrera y hablarlo. ¿Y hablarlo con quiénes? Con sus pares o con sus familiares directos que podrían hacer sus hijos. Eso es lo principal, para poder vivir una sexualidad plena, satisfactoria y que les sirva para enriquecer su vida en el día a día. En el caso de los adultos jóvenes de hoy, que se deben preparar para su tercera y cuarta edad, la recomendación es llevar una vida un poco más sana, disminuir el estado inflamatorio, es decir, comer mejor, no comer más, sino comer mejor, ejercicio y una vida activa. ¡Gracias!